muy buenas y darlex y bienvenidos a otro unboxing de he comprado la cámara vale la cámara de play 4 y me he comprado una capturadora vale antes de empezar a este con este unboxing quería hablaros de una cosa vale quería hacer un quería daros un agradecimiento quería bueno agradeceros a todos los que me seguís pero primero antes que a nadie quería agradecerlo a mi pareja por por apoyarme en todo esto que estoy haciendo dejarme que me compre todo todos los caprichos que yo quiera siempre y cuando no me pase esa es la única condición que tengo pero sí que es verdad que que bueno desde hoy hace casi bueno hoy hace dos meses que dije voy a hacer un canal y el día siguiente empecé vale empecé con mi primer vídeo día 8 de agosto agosto septiembre octubre agosto 7 si 8 de agosto tenía que mirarlo y bueno ella siempre me dijo bueno si si es lo que te gusta pues inténtalo no e metete en youtube hace un canal de a tus vídeos haz lo que a ti te guste vale a nunca hagas me bueno lo primero que todo el mundo me dijo fue porque no haces un canal de cocina no ya que tú eres cocinero porque no haces un canal de cocina y yo dije pues no no quiero hacer un canal de cocina porque porque ya lo tengo como trabajo y y bueno yo mi canal lo quiero para mis aficiones vale para mis hobbies que es mi hobby de jugar jugar a videojuegos el gaming es una cosa que desde bien pequeñito me ha gustado mucho entonces siempre que tengo tiempo libre tanto en el trabajo no estoy con mi pareja e incluso cuando estoy con mi pareja a veces siempre estoy con el móvil estoy con la nintendo estoy con con la play con el ordenador y siempre estoy jugando a videojuegos muchas veces he tenido bastante cabreo con con mi pareja a mi pareja siempre esa se ha cabreado conmigo muchas veces por porque me tiro muchas horas jugando es cierto vale así que juego mucho porque bueno es una cosa que me gusta luego también es eso el apoyo a mi pareja que que me ha dejado me ha dejado comprarme bueno en la semana pasada me ha dejado comprarme la play 4 y esta semana me ha dejado comprarme la cámara y la capturadora porque me lo he comprado bueno es el segundo el segundo agradecimiento que soy vosotros gracias a vosotros desde el primer momento he visto una recepción he visto que mis vídeos tienen visualizaciones no es como por ejemplo un youtube grande yo no soy ningún youtube grande tengo 30 suscriptores que la verdad para mí para los dos meses que llevo está muy bien y aparte bienvenidos seáis vale bienvenidos seáis a todos los suscriptores míos os agradezco que estéis ahí que os guste mi canal que que veáis mis vídeos que pueda compartir con alguien este esta afición ya está bueno es eso gracias a vosotros gracias a vosotros puedo comprarme estos caprichos puedo cada día que me levanto miro mi canal veo esa recepción esas visualizaciones esos likes son son bueno me levanto lo primero que hago es coger el móvil y mirar el youtube a ver qué qué tal va qué tal va termino de trabajar y miro el youtube antes de entrar a trabajar miro youtube y la verdad es que estoy contento estoy bastante contento con la recepción que estoy teniendo llevo dos meses y tengo 30 suscriptores y tengo 2600 visualizaciones la verdad es que está muy bien vale está bastante bien comparado a como me esperaba que iba a ser la verdad es que sí y nada es eso ahora pues eso gracias a vosotros tengo la motivación de cada día hacer un poquito más vale de demostraros que puedo más que puedo mejorar en calidad puedo comprarme caprichos como tenía la play 3 y no quería hacer gameplay de play 3 sólo quería hacer de móvil o de ordenador gracias a vosotros he dicho me voy a comprar la play 4 voy a transmitir en directo con la play 4 me voy a comprar una cámara porque a mí mis vídeos me gustan que salgan con mi rostro ya está es eso nada más yo creo que ya está con con estos agradecimientos la verdad que os lo agradezco mucho muchas gracias que estáis aquí estáis siguiéndome apoyándome veo vuestros comentarios me preguntáis sobre juegos sobre los juegos como cómo cómo haces esto cómo hacer lo otro no cómo puedo hacer esto intentó contestar os todos los los mensajes hay cosas que no sé hay cosas que bueno no sé por ejemplo ayer un mensaje no sobre un juego como sobre juego de pokémon me preguntaron cómo conseguir a togepi cuál era la modalidad para atrapar pokémon la responde y lo de togepi no lo sé porque no lo tengo entonces como es como todos los pokémon como todos los pokémon no captura los por calabozos misteriosos y bueno todo eso y bueno ya está ahora pues veréis este un boxein vale va a ser cortito y cuando deje el vídeo voy a voy a instalarlo voy a empezar a instalar este todo esto tanto la capturadora como en la cámara y a ver qué tal me va a ver qué si puedo hacer un vídeo y hago un vídeo ya con con mi cámara nueva y se ve bien bueno pues lo que os digo muchas gracias muchas gracias a todos los que estéis ahí y los que vengáis nuevos en un futuro bienvenidos vale bienvenidos a este canal que va se trata de esto de pasárselo bien vale mi canal de pasárselo bien mi canal es sobre mis mismas aficiones no es por ejemplo mi primo me dice puedes hacer un gameplay de tal juego no por ejemplo de call of duty y yo le digo no no quiero hacer call of duty porque no me gustan los juegos de tiros no por ejemplo me dice puedes hacer eso no a mí hay juegos que no me gustan y otros que sí y mi canal es de juegos que me gusten no voy a hacer un canal de que para mí es una afición que estoy teniendo es un hobby hacerlo con como obligación de un juego que no me gusta para hacer algo que no me gusta pues no tengo esto no no tengo este canal no pierdo el tiempo porque para mí no es una pérdida de tiempo es una es un hobby igual que estoy jugando puedo estar compartiendo con vosotros mi manera de jugar y mis experiencias bueno sin más dilación empezamos el unboxing vale voy voy a usar la tablet para no no voy a usar la tablet iba a usar la tablet pero no la voy a usar porque necesito dos manos para abrir las cajas y todo esto así que lo voy a hacer aquí vale voy a abrirlo aquí a ver que qué tal es porque es eso no no puedo la otra vez que el unboxing del apple 4 sí que pude hacerlo con las dos manos porque estaba mi primo quien me estaba grabando entonces me fue bien vale así una cajita he comprado en game como estáis viendo vale aquí está en game ya ve que viene aquí esto es esto es el soporte si no había equivocado vale es un soporte ya saca lo del de la bolsita que esto como va a valer amigo mío vale esto va así no lo como doblado y supongo que la cámara la pones aquí así porque en la cámara he visto que es como cilíndrica vale y esto donde se conecta al usb a ver tengo que sacarla para verlo vale si va al usb vale va al usb y esto va aquí así no a no así al revés vale hay lo que esto no tiene bueno si se queda ahí se queda ahora como encaja o iba va bien mira bueno pues esto es mi cámara nueva vale la cámara de la play 4 y las instrucciones las instrucciones de la play 4 que me la voy a leer porque a mí las instrucciones siempre yo siempre me leo las instrucciones así que capturadora vale vamos a abrirla la verdad es que la caja es súper chula tío y así como viene lo que se presenta da vale está muy bien para comprar nueva me lleva compra de segunda mano pero he ido allí a la tienda donde estaba de segunda mano y no me ha convencido porque estaba como muy rayada estaba aquí golpeada y todo y no no me convencía y aparte que bueno por gastar me gasto 50 euros más y y ya tengo nuevo vale pues esto es difícil que me por un cortable la cámara en la captura de la más más barata que hay y aquí bueno tiene 22 cositas que esto es para una tarjeta y para el ordenador vale para conectar al ordenador dos dos vale a ver no lo enseño para conectarla a ver si lo puedo aquí para conectar al ordenador e para las tarjetas aquí tiene 22 pestañitas que supongo que es uno para decir ahora hay uno para ordenador y otro para la tarjeta por ejemplo si hago así estaría en la tarjeta y si hago así a al ordenador vale lo veis vale y aquí tengo aquí audio audio hdmi y el otro que es a uvein a uvein vale que no sé para qué será a ver si viene con cables porque si no lo he buscado esto que es viene con una como una tarjetita esto esto ya fuera porque tiene un montón de cosas esta tiene bastante fondo a ver que es esto no certificado gif stream no sé qué es broadcaster ni idea vale yo inglés poquito gif certificate esto será como certificado de autenticidad de autenticidad o algo no a ver si lo puedo abrir sin romperlo porque no me gustaría romperlo lo digo tío hay bien vale tengo que meter este código aquí viene con un código y tengo que meterlo antes del 30 de octubre no sé que hoy lo meteré vale bueno luego me lo leeré esto a ver que más viene porque aquí tiene más cosas mira esto que es viene con puedes ee re central vale si puedes grabarlo y usa el manual vale bueno aquí vienen las instrucciones y esto que puede grabarlo un chd supongo no tengo ni idea paso y a ver aquí tienen que venir los cables si no voy equivocado a ver como se abre esto así aquí de la otra parte ya me cargo la caja a ver vale un cable vale este es para la uve cable de a uve a lo mejor con esto incluso puedo hacer streaming de de play de play uno tío porque me suena que esto a ver si lo puedo sacar de la bolsa vale tengo que abrirla me suena que este cable cuadrado así es como el de la play 1 y el de la play 2 eh pues estaría bien porque si no salen remakes de spiro como a ser el de crash sería un puntazo vale un cable usb y este es para conectarlo al ordenador no hace falta sacarlo la salida es como la del la del mando de la play 3 bueno eso es un cable como el de la play 3 como el mando de la play 3 cable hdmi cortito o bastante cortito para mi gusto vale una funda para transportarla parece así como de esponjita por si tiene golpes por si le da golpes o lo que sea guay a ver que mas tiene eeeh ah mira esto esto es para conectarlo a lo de los tres cables lo de los tres cables de colores amarillo, rojo y y azul, blanco, amarillo, rojo y blanco aquí esta verde, azul, rojo y blanco esto es para para la play bueno ya lo probare que la tengo así que y esto es un jack esto es para el sonido si no voy equivocado me tengo que leer la instrucción voy a sacarlo para que lo veáis esto lo habéis visto es que no se porque me he puesto aquí a lo mejor no lo habéis visto lo veis es esto y y y y esto es como un adaptador de de jack doble doble punta las dos puntas son iguales y ya veré para que son ya lo leeré y ya está bueno pues esto esto ha sido todo vale muchas gracias espero que os haya gustado ya sabéis si os ha gustado darle a like y me podéis dejar un comentario abajo también recordad que os podéis suscribir a mi canal y me podéis seguir en twitter y en nombre de Tarkade muchas gracias y adiós vamos a ver